Cuba Información Víctor Casaus es una figura referencial de la cultura cubana realizador de más de 15 documentales poeta, narrador, periodista y actualmente director del Centro Pablo de la Torrente Brau que este año cumple 15 años y se encuentra en La Habana Vieja Hola Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de estar hablando con ustedes Es un placer El Centro es un homenaje a Pablo de la Torrente Brau un revolucionario cubano que fue integrante de las brigadas internacionales y luchó contra los fascistas en la guerra civil española ¿Cómo está presente este revolucionario en el Centro? Bueno, este Centro existe realmente por Pablo porque originalmente la idea de fundarlo en el año 1996 fue justamente que fuera el sitio donde se conservara toda su papelería sus originales, los textos originales, las fotos que sus hermanas, cuatro hermanas maravillosas que Pablo tuvo y que ya han ido falleciendo por el tema de la edad en estos años conservaron esa papelería y Raúl Roa, quien fue canciller de la dignidad de la Revolución Cubana durante mucho tiempo y fue compañero de luchas de Pablo en aquella época fue la albacea también de todos esos documentos Con esos documentos en el año 96 con la donación que me hicieron las hermanas y Raúl Roa también pues decidí junto con un grupo de amigos María Santucho y otros amigos que fundaron el Centro conmigo iniciar este lugar originalmente con la idea de que fuera el sitio donde se guardaran las cosas de Pablo sin embargo la misma impronta de Pablo y su carisma extraordinario creo yo como creador como revolucionador del periodismo cubano del testimonio todo eso nos inspiró a seguir armando un proyecto que hoy va mucho más allá de tener ese fondo documental de Pablo que también lo tenemos pero justamente se ha extendido a las áreas de la nueva trova cubana de la memoria de una manera fundamental al diseño gráfico al arte digital y para nosotros como te decía Pablo es la esencia de este lugar porque pensamos que las ideas por las que él vivió y en definitiva murió en combate en el frente de Madrid el 19 de diciembre del 36 son ideas que tienen una actualidad extraordinaria en Cuba y en el mundo y una de las tareas del Centro también por eso es dar a conocer la vida y la obra de Pablo como una manera también de comunicar estos ideales que tanto necesitamos en esta época El centro en el que nos encontramos donde nos está recibiendo cuenta con numerosos programas los más exitosos quizás o más conocidos A Guitarra Limpia que celebra 13 años Salón del Arte Digital pero coméntanos qué más convocatorias tenéis en marcha y cuáles son las próximas Bueno, además estamos efectivamente como tú dices en el aniversario 13 de A Guitarra Limpia que es uno de nuestros programas más queridos y de una gran comunicación también con un grupo muy extenso de la población particularmente los jóvenes no solamente de la manera física directa aquí en nuestros conciertos que se hacen en el patio del centro sino también aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías y a través de los seis sitios web que el centro tiene uno de ellos está dedicado justamente a Guitarra Limpia y allí es posible descargar canciones descargar toda la información de este programa que ha tenido como protagonistas a todas las generaciones y a todas las tendencias de la nueva trova cubana ese es un pequeño lema que hemos tenido aquí aquí han estado los grandes autores que son aparte nuestros amigos por suerte como Silvio Sara González Vicente Feliú que se han presentado en este patio y con su presencia su apoyo pues han estado también sobre todo las nuevas generaciones de trovadores y de trovadoras porque una de las cosas hermosas e importantes que tiene la nueva trova cubana es que es un proyecto cultural un lenguaje también artístico que se ha ido renovando a través de los años y fortaleciendo también y hoy hay una expresión de creadores y creadoras de la nueva trova es decir lo que llamamos trovadores y trovadoras no solamente en La Habana sino en diversas regiones del país y el centro ha sido un poco o mucho para alegría nuestra el lugar que los trovadores han hecho suyo en estos 13 años y lo han convertido en el espacio de la nueva trova cubana El centro también apuesta por tender puentes con Estados Unidos eres coorganizador del proyecto Compartiendo Sueños Shading Dreams cuéntanos cómo surgió esta iniciativa y qué obstáculos habéis tenido que superar para llevarla a cabo Sí ese proyecto es parte también de lo que nosotros llamamos en el centro las poéticas políticas del centro Pablo que es una manera de relacionarnos con temas que para nosotros son esenciales como es la autenticidad cultural como es la solidaridad como es la cooperación y la colaboración como es la diversidad estas son como las palabras clave que pudiéramos decir que animan nuestro trabajo y en ese sentido estamos continuando una vocación que es una vocación en realidad de la cultura cubana que es una vocación de intercambios de presencia en otros lugares en otros sitios así como también recibe esa influencia de diversas maneras Cuba es un país bueno desde su propia historia que nació a partir de diversas culturas como sabemos la vuestra después de la procedencia y las influencias africanas asiáticas es decir es un país de mixtura que ha hecho una nacionalidad propia y una identidad propia por supuesto que es la que todos queremos defender en este lugar en el centro Pablo y en el país en general y entonces las relaciones con Estados Unidos y con su cultura también han sido parte por eso de nuestra vocación extendiéndola a ese lugar y este proyecto fue muy hermoso el de compartiendo sueños sharing dreams porque fue justamente un proyecto de cooperación y de colaboración desde sus inicios se trataba de que durante cinco años diseñadores gráficos de Cuba y de Estados Unidos trabajaran cada año sobre un tema temas generales y básicos de la vida de mucha gente en Cuba y en el mundo como pueden ser la guerra el amor el propio diseño gráfico la música y comunicándose primero a través del correo electrónico durante meses los diseñadores cubanos y norteamericanos y norteamericanas pues discutían sus obras se las mandaban por correo había una especie de taller muy interesante utilizando las nuevas tecnologías y finalmente venían o vinieron durante estas cinco ediciones de sharing dreams los diseñadores norteamericanos gente muy solidaria que incluso en aquellos momentos imprimieron esas obras en su país y la trajeron para que pudiera ser vista en Cuba en gran formato en las diversas exposiciones que tuvimos a lo largo de los años y fueron un ejemplo de algo muy hermoso que el centro trata de subrayar cada vez que hay una oportunidad como esta y es decir de gente que en los propios Estados Unidos están trabajando por una comprensión de la revolución cubana y de la cultura cubana sin prejuicios al contrario queriendo participar aquí de nuestros proyectos e incluso pasando por los requerimientos que impuso en un momento el gobierno de Bush porque eso se hizo durante el gobierno de Bush todo el sistema ese enredado de licencia para poder venir a Cuba que lo que tratan es precisamente de cortar esa posibilidad de comunicación de la cultura cubana con el mundo y a pesar de eso estos diseñadores y diseñadoras estuvieron estos 5 años con nosotros aquí y conservamos ese caudal de más de 70 obras de cubanos y cubanas y de norteamericanos y norteamericanos que también ahora estamos dando difusión a través de nuestros sitios web Pese a las trabas puestas por el gobierno como has comentado la administración Bush se lleva a cabo ese proyecto pero a mí me gustaría saber las consecuencias que tienen la cultura cubana al bloqueo económico que vive la isla desde hace varias décadas Desgraciadamente las consecuencias no son solo para la cultura artística digamos pudiéramos decir que es para la cultura en general si entendemos cultura como las esencias básicas de un pueblo o de una nación si entendemos cultura como la manera de ser de la gente como la manera de vivir en ese sentido el bloqueo ha sido una actividad sistemática ilegal y criminal contra nuestro país y contra nuestro pueblo la cultura ha sido parte de esos objetivos de una manera completamente irracional porque uno de los temas más que demuestran más la irracionalidad de ese procedimiento que es económico es político también persecutivo ¿no? de instituciones incluso que aspira a perseguir y a sancionar instituciones fuera del ámbito norteamericano con la extensión de esa política y de esas leyes lo más absurdo de todo eso es que en realidad ese proceso le hace un gran daño al pueblo cubano y no precisamente al desarrollo general del país en el sentido de su gobierno así hay un hay un pretexto que utiliza la administración norteamericana de que ese es un argumento político porque no va a entregar recursos al gobierno cubano que es un gobierno que no hace cambio que es comunista toda la serie de acusaciones habidas y por haber a lo largo de 50 años pero en realidad los verdaderos receptores de esa de esa política es decir receptores en el sentido de sufrirla ha sido y ha sido y es nuestra población y en ese sentido habría cuando el bloqueo termine alguna vez y esperemos que alguna vez termine aunque uno ve la actitud de las sucesivas administraciones incluso esta misma y no ve esa luz al fondo del túnel porque a pesar de que hay 180 países votando en contra de ellos en las Naciones Unidas por dos países que se oponen como tú sabes Estados Unidos y su eterno aliado pues esa política no se cambia dentro de Estados Unidos y a pesar de que hay la voluntad mundial eso no se cambia eso se cambiará algún día y el día que se cambie yo creo que habría que hacerle un homenaje especial a la gente de Cuba por haber sido tan fiel a sus ideas a su proyecto incluso arrostrando dificultades que han durado más de cinco décadas El centro también edita ediciones La Memoria tú eres director de esta publicación me gustaría saber qué temática tiene cuándo surgió ¿el boletín Memoria en particular? Sí el cuaderno Memoria es que aquí tenemos la pregunta es linda porque es buena porque aquí tenemos muchos amigos nos lo dicen la tenemos y estamos orgullosos de ello una especie de obsesión sana y hermosa y cultural por la memoria por eso en el centro Pablo hay varias cosas que se llaman Memoria por eso te preguntaba tenemos un boletín electrónico mensual que toca temas de la cultura cubana y en particular de nuestro proyecto que se llama el Boletín Memoria tenemos unos cuadernos Memoria que es una publicación impresa que hacemos generalmente dos veces al año y que son monográficos dirigidos al arte digital y dirigidos sobre todo a la nueva trova a través de a guitarra limpia y tenemos también un premio Memoria que es para nosotros bien importante porque es un premio que ha estimulado mucho el desarrollo de un género literario que en Cuba tiene una importancia particular que es el testimonio es decir el género testimonial este es un proyecto que ahora lo vamos a convocar nuevamente en febrero durante la Feria del Libro de La Habana es un proyecto que premia no libros terminados sino proyectos de investigación para realizar libros investigaciones que se basen en la historia oral es decir en entrevistas en preguntas y respuestas y que los ganadores de ese proyecto tienen la posibilidad de trabajar durante un año con el financiamiento del centro dedicarse a esa investigación escribir su libro si al final de eso les produce un libro y entonces otro programa del centro que también se llama Memoria que son las ediciones La Memoria pues publica esos libros entonces tenemos un ciclo que para nosotros es muy importante de estimular esa investigación testimonial incluso llevándola hasta el punto de que se convierta en libro y ese libro también sea publicado por nosotros ¿Cuál crees que es el papel de los intelectuales cubanos en el actual proceso transformador que vive la isla caribeña? Yo creo que es y deberá serlo posiblemente un poco más una continuidad de lo que ha sido la labor y la vocación de la intelectualidad cubana durante décadas incluso durante décadas por supuesto hace más de 50 años antes del triunfo de la revolución porque la cultura cubana y su intelectualidad y cuando se mira hacia atrás hito que podemos conocerlo y que nos confirman esto ha tenido una vocación muy grande de participación primero en la construcción de la nación cubana en los siglos 19 y 20 en la lucha antiimperialista durante el siglo 20 en especial la cultura cubana no ha sido quizás de otros países por otras condiciones lo hayan sido de esa manera pero aquí ha habido un nivel de compromiso con las ideas y con el pensamiento de cada época muy fuerte es decir eso no es algo que vi que empezó en el año 59 sino justamente lo que sucedió en el 59 también es herencia de esa participación combativa de la intelectualidad cubana desde las luchas de independencia nuestra no se puede olvidar que el mayor organizador de aquellas guerras de independencia fue José Martí que fue un poeta inmenso y un hombre de pensamiento y de cultura extraordinaria de su época que el fundador de la patria como se le dice el padre de la patria antes de Martí incluso Carlos Manuel de Césped era un poeta además de ser convertirse en un guerrero y dirigir una guerra que después duraría 10 años es decir esa vocación de participación no es nueva y lo que hizo el proceso del 59 fue justamente dar cause a esa vocación de participativa que tienen y han tenido los intelectuales en este momento hay retos nuevos importantes porque hay momentos de definiciones y de cambios muy importantes e intensos dentro de la sociedad cubana y yo creo que eso también es un reto para es un reto general para nuestro pueblo para la dirigencia política del país también pero en particular para los intelectuales una de cuya de nuestras mayores responsabilidades quizás sea mirar lo que sucede alrededor y no solamente transmitirlo a través de nuestras obras sino también hacer pensar a partir de nuestras obras en los cambios que están sucediendo en los que van a suceder y apoyándolos y alertando también en un camino que naturalmente no es fácil Por último Víctor vamos a hablar de medios de comunicación porque la isla sufre como has dicho desde hace 5 décadas un bloqueo económico y también un bloqueo mediático ¿qué es lo que más te molesta de la imagen que dan los medios internacionales sobre Cuba? Lo que te molesta te crea desazón Sí, sí no lo que más molesta es contatar cuando uno lo contata y desgraciadamente lo contata con frecuencia como un mismo momento un mismo proceso o un mismo hecho a partir de esa comunicación manipulada y tan extensa en el sentido de su alcance puesto que son los grandes medios los que difunden esa idea si es que son ideas o esos datos pues dan una visión y una versión totalmente opuesta a la que ocurre a la que está ocurriendo en la realidad me sucede mucho eso ahora recientemente que estuve en algunas universidades y centros en Estados Unidos haciendo conferencias sobre la política cultural cubana leyendo poesía así intercambiando hay por ejemplo una visión extendida y equivocada de que ya el gobierno norteamericano dio los pasos que debía dar y que está esperando justamente porque entonces Cuba dé unos pasos y unas transformaciones para entonces plantearse el tema del bloqueo o el tema de un tipo de relación no hostil como la que tiene ahora y no ha sido así el gobierno de la administración actual de Obama ha llevado las relaciones estas con Cuba hasta el día anterior de la toma de posesión de Bush Bush efectivamente después implementó algunas barbaridades que en este momento se han desimplementado pero no se ha ido más allá de eso es decir Bush llegó a a las locuras de establecer cuáles eran los límites de la familia cubana y que no tenían derecho a viajar a Cuba los primos los tíos etc una serie de barbaridades propias de este personaje lo que ha hecho esta administración es volver al punto de partida anterior a Bush inmediatamente pero no ha dado un paso más allá un paso sería el bloqueo un paso sería que eso está en manos del presidente resolver de una manera justa y humana el tema de los cuatro y los cinco compañeros que han estado presos en Estados Unidos y están todavía de hecho o levantar incluso sobre René que acaba de ser liberado de esta esta locura y vengativa realmente de que tenga que permanecer ahí más tiempo a riesgo de su propia vida esos son pasos que están ahí y no se dan y sin embargo la política informativa dominada por estos medios internacionales dan la impresión de que ya Obama y el gobierno Obama hicieron lo que tenían que hacer y estamos a la espera de que Cuba haga lo que tiene que hacer esa es de las sin razones que más injusto me causa en el caso no 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 no